Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Venga, flaco, si yo fuera Venga, venga Si yo fuera Si yo fuera, el sol de la mañana Ajá Siguiera moderno y pianito Haciendo programas internacionales Con una tecnología de punta De punta para el sol de la mañana Dios mío, que sigan ahí, buenas Si yo fuera domingo, Bautista Si yo fuera domingo Y el Pachá Yo pago para hacer ese programa ¿Para qué? Para que no lo pasen Dios mío ¡A lo buenas! Buenas Si yo fuera Si yo fuera Robertico Le dieron tu chasis y tu árbol Y porque le paró el programa ayer Dios mío, que le paró el programa El boli Buenas Buenas Si yo fuera Si yo fuera, el Pachá me fuera de aquí De este país Y cancelar ese programa Pero no vino esta semana Dios mío, internacional Si yo fuera Internacional Se cayó, buenas Si yo fuera, Jochi Santos Si yo fuera, Jochi Santos Oye Yo fuera a la iglesia A presionarme Dios mío ¿Por qué? Porque como que tú Todos los sábados Estás abusando Con los espectadores Con esas mujeres ¿Por qué? Y Nadia Y Nadia Y tú que si o quién Tú vuelve loco La gente, Jochi Dios mío Que la gente está loca Con esas cinco mujeres ¡A lo buenas! ¡Ay mamá! Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera Moca Todo el mundo Moca Todo el mundo Moca Se están burlando Lo seguido ¡A lo buenas! Si yo fuera Si yo fuera Hipólito Me dejara eso Miguel Vargas Dios mío Que si yo fuera Hipólito Me dejara eso A Miguel Vargas ¡Buenas! Tú sabes Tú sabes Que el sábado En Washington Estaban Estaban echando Guararé Porque la Que la transmisión Era un éxito Y que ellos Se habían llevado Para allá Don Antonio Y que ellos Era lo que sabían Dice Martín Esposo Señores No enchinchen No enchinchen A ese hombre Ese hombre Se revortea Ustedes saben Como es Jochi Vamos a dejarlo en paz Vamos a dejarlo en paz Son muchachos Mis hermanos Del Sol de la Mañana ¡Buenas! ¡Buenas! Si yo fuera Si yo fuera Jochi Repitiera los ganadores De la rifa del sábado Ya que no volvó En mi barrio Perfecto Ahora mismo En par de minutos Te lo voy a decir Los ganadores del sábado ¡Buenas! Si yo fuera Alvarito Alvelo Alvarito Alvelo Le consiguiera una bequita A Daniel García Alchival ¿Para qué? La escuela Otto Rivera ¿Y para qué? Señores Que mala pronuncia Dios mío Si yo fuera ¡Buenas! ¡Buenas! Entirely Facebook Manny Entirely Facebook Ah, pero lo están viendo ¿Están pegados, Jochi? Manny Entirely Facebook Manny Entirely Facebook Es el gorito real ¡Buenas! ¡Buenas! Si yo fuera La gamba de Georgina ¿La qué? Espera La maleta de cabello Me la puse Y dejaba Establando mierda Mira ¡Ay, muchacha! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pero, muchacha Pero, espérate Pero tú odias A Georgina Dulú Es que pruebe Mierda Y ella ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le deciste algo? Oye, le dijo Gambá ¡Atención, dije no! ¡Ay, Dios mío! Mira, mira ¡Wow! Hay que ser justo Lo primero, mira Yo vi una parte De la entrevista Que le hizo Georgina A A Roberto Cavada Y los comentarios En Twitter Fueron muy Muy buenos En favor De la entrevista De todo lo que ella Le preguntó a Cavada El desarrollo De la entrevista Y todo lo demás Señores No tenemos que irnos A lo personal Porque es que ¿Por qué es que tiene Que decirle Gambá Y que si yo qué Y come salame Y que si yo qué No hay que Caer en esos niveles Señores Oigan los ganadores Oigan los ganadores Del sábado De la plasma Con su Blu-ray Los ganadores Fueron Secundino Florian Siena Que se está llevando Un plasma Con su Blu-ray Eddie No Tengo a Freddy Rafael Romo Que también se está llevando Un televisor plasma Con Blu-ray Y Ramón Alberto Méndez Esos son los ganadores Pueden venir A buscar un premio En este programa El mismo Bueno A lo buenas Aló Aló buenas Si yo fuera Si yo fuera Buenas Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera No le hagas caso A la televidenta Porque sabe que Venga el programa Todos los sábados Que lo critican mucho Ahí está Buenas Buenas Si yo fuera Si yo fuera Ramón Pastrano Ramón Pastrano Retirar Retirar El programa de la noche El anuncio que tiene El desintiplos Una cosa que está prohibida Por las autoridades Por favor Bueno No Lo que pasa es Que eso es de fuera Es el de fuera Eso no Eso no tiene inconvenientes Aquí en el país Buenas Hermano La que llamó Como que le sentí Un dolín Con Georgie Si Le sentí Un dolín Con Georgie No te vayas muy lejos No te vayas lejos Que te sentí Un dolín Buenas Buenas Si yo fuera Si yo fuera Algarito Alvelo Ajá Les pediría Empleo A los muchachos Del sol de la mañana Que tienen Todo el rating Dios mío El sol de la mañana Que está matando Buenas Hay que señalar Las payas Hay que señalar La cota azul Sabrá Dios Con qué intención De los András Qué buenas Si yo fuera La venenosa Que llamó Hablando de Georgie Nadulu Me cepillara la boca Con cloro Y sabón Esa venenosa Vaya Mucho Vaya Esa mujer Tan buena Que está Oh Dios mío Una mujer Internacional Buenas Toma lo que te mandan Si yo fuera A Mauricio A Mauricio Esto viene Desde Boston Un hombre Que tiene 16 años Trabajando Con Jorge Santos Y trabaja Ahora en el Ñana Dando vergüenza Una guagua La onza Agarraba Dios mío Dios mío Dile que mentira No, no, no Ay, sí Yo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Anda una onza Si yo fuera 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 Para que si la cantante Agnes Moreno No viene a ser el dúo Con Ricardo Arjona Pongan a Dianilla Yo la apoyo Dios mío ¿Cómo es la canción? Ya apoyó a Diana ¿Cómo es la cosa? Espérate ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama la muchacha? Agnes Moreno Moreno Dios mío Georgie A ver Llámame Que tengo aquí Javi Moreno Se llama Tengo aquí A la que puede ser Diana Moreno Diana Moreno Diana Moreno Filpo ¿Cómo que dice la canción? Esa es la canción De la ascensora ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Faru Faru Vamos a ver Faru Aljona Natural Vamos a ver 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 Ay Dios mío ¿Quién arranca? Si yo fuera Si yo fuera Dale Si yo fuera ¿Quién arranca tú? En la muchacha que arranca la canción Sí Seguro Ah Seguro Fuiste tú Abro Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Que bebé Sabroso Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Lindo Dios mío Verte llegar fue luz Sí muchacho Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú ¡Ey! 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 ¡Ey mío cuánto talento! ¿No quieres decir que sobra decir tantas cosas? Ya quité el show Señora ¡A la hora que no venga! Tú aprendes que a querer la espina o no aceptes las rosas Sabroso Jamás te dije una mentira O te inventé un chanate Me perdí ahí ¡Ey! 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 Bueno ya Anadel que ya Dios mío Tenemos esos resuelves Dios mío ¡A los buenas! ¡Sí! ¡Yo fuera! Buenísima la participación de esa gente Buenísima la participación de esa gente Señores como está caliente La temperatura como está caliente El programa El panel se está reventando Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas El tanto cariño y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera Esta tarde caliente El golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos